En un partidazo el Olympique de Marsella empató de local 2-2 contra la Lazio. El equipo de Jorge Sampaoli abría el marcador con gol de Milik de penal al minuto 33. El empate del conjunto de Sarri llegaba a los 50 minutos de adición del primer tiempo con gol de Felipe Anderson. A los 49 minutos su goleador Chiro Inmóvil le daba vuelta el partido 2-1. Y a 8 minutos del final Dimitri Payet ponía el definitivo 2-2. En el banco del Lazio estuvo Luca Romero, pero la juvenil joya argentina no vio minutos el día de hoy. ¡Gracias por ver el video!